Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Soto Sepúlveda y desde la edición de bibliotecas queremos darle la bienvenida a este espacio de reflexión y encuentro. Hoy, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Lenguaje de Señas, hemos invitado a la profesora Mónica María Carvajal Osorio, directora del Programa Académico en Tecnología de Interpretación para Sordos y Sordociegos de la Escuela de Rehabilitación Humana, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Facultad de Salud y Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. A la profesora Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Teniendo en cuenta que hoy se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Lenguaje de Señas, la edición de bibliotecas ha querido hacer este homenaje a esta importante labor que se viene desarrollando, no solamente a nivel mundial, sino desde la biblioteca, desde la Universidad del Valle, como una forma muy reflexiva, muy importante para llegar a nuestra comunidad de porciones más ciegas que existen en nuestro medio. Entonces, los dejo con la profesora Mónica, que nos estará comentando sobre la lengua, el lenguaje, la lengua de señas en la universidad. Muchas gracias. Profesor, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Alejandro. Cuéntame si hay buen sonido, ¿me escuchan bien? Yo la escucho bien, no sé si hay alguien. Los intérpretes, vamos a ver si los intérpretes me escuchan bien. Listo, vale. Bueno, un saludo inmensísimo a todos los asistentes. Qué bien que hoy estemos reunidos por un motivo muy, muy, muy particular y es que nuestra universidad se esté pensando que es importante conmemorar una fecha como la de hoy y es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y en ese sentido, mire que resalto el plural porque nos está diciendo la Organización Mundial de las Naciones Unidas que no existe solamente esta bella lengua que es nuestra lengua de señas colombianas, sino que hay muchas más lenguas de señas. Bueno, le agradezco mucho a la biblioteca que haya pensado en esta fecha y que haya pensado en mí y en nuestro equipo de trabajo para que conversemos un rato sobre el tema. Les voy a contar un poquito cómo nos vamos a organizar. Voy a presentarles ahorita a nuestros co-equiperos de esta jornada de hoy y una vez los presente, les voy a dar algunas puntaditas que nos van a permitir luego darle la voz bastante fuerte, fuerte, fuerte a nuestros compañeros sordos, que son los que desde su perspectiva, desde su saber, desde su experiencia, desde sus luchas, nos pueden plantear muchas alternativas para que nuestra universidad sea una comunidad cada vez más señantes, más y más y más señante. Entonces, les cuento con quién vamos a estar y le agradezco entonces que en la medida en que diga el nombre, habrá su cámara y vamos a dejar la cámara abierta mientras nos presentamos. Entonces, en primera instancia, les presento mi equipo de soporte profesional para que esto sea factible, para que haya un encuentro entre dos lenguas. Les quiero presentar a mi compañero profesor Lorenzo López, intérprete de lengua de señas colombiana y español. Hola, ahora sí. Hola. Es que no tenía acceso a ni a cámara ni a micrófono, entonces me tocó escribir por el chat que si por favor me daban vía libre. Bueno, es un honor tenerlo hoy, profe Lorenzo, interpretándonos en este espacio. Este es un ejemplo para muchos, muchos, muchos de los que aspiran a ser intérpretes y de los que son intérpretes. Te presentas así cortico, ¿quién sos? Gracias, profe. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lorenzo López Gómez. Trabajo con la profesora Mónica en el programa en este momento y desde que se inició en la tecnología, creo que inicie en el 2013, intérprete de lengua de señas hace más o menos unos más de 20 años y pues con, digamos, ahora en esos momentos apuntándole mucho a todo lo que tiene que ver con la traducción e interpretación. Vale. Muchas gracias, profe. Te agradezco. Cambiemos un momento de servicio de interpretación porque quiero también presentar a una persona que es súper, súper especial para mí. Es nuestro egresado que está en este momento presentando su servicio de interpretación. Quiero aquí en este Día Internacional de las Lenguas de Señas hacer un reconocimiento muy oficial y especial a Adrián Muñoz. Adrián fue el mejor graduando de nuestra última promoción de tecnólogos en interpretación para sordos y sordos ciegos. A ver, entonces, te terminas de presentar, Adrián. Buenas tardes a todos. Bueno, Mónica, muchas gracias por esas bonitas palabras. Sí, efectivamente, soy egresado de la Universidad del Valle. Orgullosamente, hace poquito recibí mi título como tecnólogo en interpretación para sordos y sordos ciegos. Estoy muy contento de poder brindar este apoyo, este soporte a la comunidad sorda. Me fascina trabajar con la comunidad sorda. Me interesa mucho la lengua de señas e indagar, al igual que el profe Lorenzo, en la traducción, la lingüística. Y quisiera seguir ahondando en esto. Y es un placer acompañarlos hoy y apoyarlos. Así que, como ustedes ven, estoy supremamente bien acompañada hoy. Así que tendremos una fluidez y un equilibrio en este manejo de las dos lenguas, español y lengua de señas, como nos lo merecemos. Bueno, nuestros invitados especiales para con quien vamos a estar conversando más tardecito, son las siguientes personas. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les digo quién es. Y esa persona abre su micrófono, se presenta, y nos cuenta un poquito cómo ha sido ese vínculo con la Universidad del Valle. ¿Listo? Entonces, bueno, les presento en primera instancia, voy a ir de atrás para adelante, a nuestro reciente integrante de Comunidad Universitaria Univayuna, el profesor Mario Santa Cruz. Hola, hola. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo para todos, para la comunidad de la Universidad del Valle, los que están conectados. Mi nombre es el que pueden ver en pantalla, Mario, como lo pueden observar. Allí en Letricas Pequeñas. Bueno, mi seña es esta. Soy profesor actualmente en la Universidad del Valle, profesor de lengua de señas, y pueden observar a algunos compañeros aquí presentes, Mónica, Rubén Cacciotis, Lorenzo. Un saludo para todos. Sí, he venido trabajando ya varios años en el INSOR, en FENASCOL también. Tengo varios compañeros, tengo cierta experiencia con ellos. Para los que me conocen, para los que no, para los que no conozco, un saludo para todos. Aquí disponible para lo que necesiten, para cualquier pregunta. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la Universidad del Valle? Bueno, pues, sí había participado en talleres, conferencias, había estado anteriormente, ya conozco el proceso de la universidad, y la verdad, respeto mucho el trabajo, y admiro mucho el trabajo del profesor Leonel Tobar, que trabajó anteriormente también en el INSOR. Fue compañero mío, hace más o menos hasta hace dos años, y me parece que, en términos de 20 años, en términos de lingüística, y toda la teoría, y lo que tiene que ver con esto, lo admiro mucho. También a la profe Mónica, he tenido contacto con ella desde hace tiempo, me fascina mucho, admiro mucho la Universidad del Valle, y me parece que, es un trabajo que han venido haciendo, muy interesante, y la verdad, me gusta ser parte de él. Y no, pues no nada más, de más tarde seguimos conversando. Muchas gracias por la invitación. Gracias Mario. Para terminar, ¿cuál es su formación profesional? ¿Cuál es su formación profesional? ¿Cuál es su formación profesional? Sí, sí, claro. Soy comunicador social, periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, aquí en Bogotá, esa es mi titulación, que es lo que vengo haciendo. Y ahorita pues estoy trabajando desde mi casa, por supuesto, y también en la Universidad del Valle, pero esa es mi profesión como tal. Y bueno, tengo otros doctorados, y algunos estudios adicionales, como en talleres, en lingüística, me fascina también el lenguaje, el tema de la lengua de señas, profundizar en lo lingüístico, esto me parece muy apasionante, tengo bastante experiencia con el INSOR, trabajando en traducción, también, en cómo poder pasar de una lengua a otra, en fin, sí, pero soy comunicador social. Más tarde, pues, adiciono alguna otra cosa que tengan que preguntar. Gracias, Mario. Bueno, ahora sigue, les presento a un semillerito docente, yo digo que es semillero docente, porque espero que en el proceso que ha vivido en la universidad, próximamente, pueda tener ese título de ser docente, profesor universitario. Les presento a Rubén Darío Pichica. Iremos a ver si está conectado, Rubén. Bueno, mientras Rubén aparece, no lo veo, pareciera que no hubiera podido conectarse. Bueno, mientras tanto, entonces, vamos a presentar, porque lo dejé de último, ya va a ser en la mitad. Les quiero presentar como el patrimonio cultural de la universidad. Lo dejé de último, porque hoy, que es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, yo quiero rendirle un reconocimiento supremamente especial al profesor Rubén Darío Cacciotis. A ver Rubén, que abra la cámara. ¿Y por qué? Pues porque Rubén Darío ha acompañado mi formación y la formación de muchos, muchos, muchos profesionales, mejor dicho, desde hace, desde hace, yo creo que como 30 años. Entonces, que sea hoy la oportunidad, Rubén, para reconocer todo el trabajo, toda la gestión, que desde los diferentes lugares, la Asociación de Sordos del Valle, la Asociación de Sordos de Cali, siempre has hecho una gestión importante para hacer prevalecer los derechos de las personas sordas y hacer reconocer esta lengua. Entonces, preséntate, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero, pues dar un completo agradecimiento por esta invitación y por celebrar hoy el día de la lengua de señas y también a la comunidad sorda como tal. Mi nombre es Rubén Darío, esta es mi seña con la que me conocen y soy una persona sordociega. Puedo escuchar un poco, mi visión es un poco baja también y veo más por una parte que por la otra. He tenido mucha experiencia en la formación de lengua de señas y la enseñanza como tal y he tenido muchos compromisos en este caso con la Universidad del Valle. Primero, tengo dos carreras. Inicialmente, tuve la carrera de dibujo dibujo profesional y ya después me centré un poco en lo que tiene que ver con la formación en lengua de señas. Gracias a ustedes por asistir y que algunos de ustedes están acá. También después puedo contarles un poco de acuerdo a las preguntas que ustedes pueden hacer, pero pues gracias a Dios digamos que estoy aquí para compartir un tiempo con todos ustedes, con estudiantes, con profesores, con familiares y muchas gracias por la invitación. Gracias, Rubén. Ya ven por allí a Rubén Pichica. Nos va a tocar presentar a Rubén ahora en la segunda parte. Bueno, entonces con Rubén Pichica, con Rubén Darío Cacciotis y con Mario Santa Cruz vamos a conversar y para poder conversar entonces les voy a compartir algunas ideas que son importantes tener en cuenta. Bueno, por aquí nos están saludando, mucha gente nos dijo buenas tardes, qué bien, qué rico tener aquí a nuestros estudiantes, amigos y demás. Voy a compartir una presentación que no va a ser muy larga, pero que nos va a ayudar a tener algunos elementos para para que Mario, Rubén y Rubén puedan decirnos muchas cuestiones que son importantes para nosotros como universidad. ¿Me cuentas si están viendo la presentación? Se la estamos viendo. Listo, si para las personas sordes que estén en este momento conectadas recuerden que pueden anclar el recuadro del intérprete para que tengan plena visibilidad y acceso a la información. Ya esta pandemia mejor dicho nos puso en full con estas formas. Bueno, hoy es un día muy especial como ya dijimos y quiero resaltar pues que este es un mandato eso de pensar Día Internacional de las Lenguas de Señas es un mandato de las Naciones Unidas y ha sido muy muy importante y esta fecha no lleva muchos años de estarse celebrando o conmemorando es de 2017 para acá y ha sido vital para todas las comunidades sordas tener este respaldo porque es una forma como internacionalmente se dice que hay unas condiciones importantes en todo el mundo para estos grupos lingüísticos instalados congregados organizados a lo largo y extenso de todos los países para que requieren que requieren ser reconocidos en su condición lingüística singular entonces este reconocimiento que hace que se hace sobre el Día Internacional en primera instancia reconoce que hay muchas lenguas de señas que en esos más de 70 millones de personas sordas que hay en el mundo que es lo que reporta la Federación Mundial de Sordos hay más de 300 lenguas de señas muchas reconocidas por sus gobiernos otras podemos creerlo pero otras no son reconocidas por los gobiernos pero eso no significa que no se hablen las comunidades sordas se organizan de tal forma que más allá de un reconocimiento oficial es decir de una ley la lengua existe en el seno de estos colectivos y evoluciona se desarrolla pero tener el reconocimiento le da un soporte importante para ampliar sus usos para ampliar su estatus y para que pueda darle digamos la posibilidad a todos los niños jóvenes y adultos sordos de usar su lengua para todos los propósitos de la vida ciudadana por lo tanto este es un día que reconoce y resalta la importancia de la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas a través del reconocimiento de ese derecho lingüístico y que es adquirir su lengua nativa apropiarse de ella y usarla en la vida diaria en todos los espacios de la vida ciudadana y esto es una responsabilidad que no es de las Naciones Unidas es una responsabilidad que se le entrega a los gobiernos a las instituciones y a los diferentes actores sociales por lo tanto uno tiene que decir que es una responsabilidad de nuestro gobierno colombiano que es una responsabilidad de todas las instituciones que de las que que constituyen y organizan nuestra sociedad entre esas la universidad como universidad y nuestra particular institución que es la Universidad del Valle y todos los actores sociales que no son el presidente que no es el concejal que no es el diputado sino que eres tú soy yo si somos absolutamente todos los responsables de que este derecho lingüístico sea una realidad entonces es inevitable decir bueno y eso cómo se hace para los que no han tenido acercamiento a este derecho lingüístico de los sordos fíjense que desde 1996 se vienen gestando condiciones para que ese derecho lingüístico de usar la lengua de señas y de adquirirla esté dado en nuestro país y si ustedes si ustedes siguen de ahí para abajo disculpen que la segunda la ley 324 es de 1996 y quedó allí un 2 si ustedes ven de allí para abajo 1996 2000 2005 2013 2017 2018 tenemos un marco reglamentario supremamente extenso específico que nos está diciendo que la lengua de señas uno es una lengua que la lengua de señas es el elemento de cohesión y de identidad cultural de la comunidad sorda colombiana que hace parte de la riqueza lingüística y cultural del país que es apropiada para que los niños nazcan en ella se desarrollen en ella evolucionen en ella que se hace parte del patrimonio cultural y que por lo tanto hay muchas expresiones culturales a través de esta lengua que a través de esta lengua las personas sordas acceden a la educación acceden al trabajo acceden a la vida deportiva política cultural y que para ello reconociendo que esa lengua es propia y que es una lengua diferente a la lengua mayoritaria de nuestro país que es el español pues se requiere de unas mediaciones comunicativas que en este caso es los servicios de interpretación que permite una plena y clara interlocución entre oyentes y sordos el intérprete no es solamente para la persona sorda el intérprete es también para la persona oyente porque cuando dos comunidades con lenguas diferentes se encuentran necesitan allí un puente que permita que esos sentidos culturales que se construyen en un idioma o en otro es decir en una lengua u otra puedan pasarse a la otra lengua con esa carga de sentido que se constituye inicialmente así que el trabajo de los intérpretes es supremamente importante porque si no tenemos esa buena formación en las dos lenguas en las dos culturas en las dos formas de saber y de actuar de los dos grupos lingüísticos pues no vamos a hacer bien nuestro trabajo así que miren que todo ese todo ese marco perdón ese fue algo ahí todo ese marco legal que tenemos en Colombia si uno piensa en el curso de vida de cualquier ser humano sordo o sorda pues el sueño yo diría de todos los que trabajamos y estamos con la comunidad sorda es posibilitar justamente todos estos espacios desde bebecitos hasta el ser adulto mayor que que la lengua de señas viva y constituya ese sujeto en toda su multidimensionalidad a través de su propia lengua cuando cuando ustedes ven estas imágenes que pongo allí uno bueno si son niños señando son personas señando adultos jóvenes y estas fotos se pueden capturar digamos fácilmente de internet uno va a google y dice así bajemos esta foto hace 10 años estas fotos no las había en internet es más podría decirles que las fotos de bebés sordos con comunicación en lengua de señas son muy escasas supremamente escasas y que las fotos de niños menores de 7 años señando en internet son supremamente escasas y eso nos dice que esa presencia de la lengua de señas en la vida de los sordos a lo largo de su curso de vida no es una realidad como derecho lingüístico pleno todavía no lo es ¿por qué? porque hay unos imaginarios sociales que todavía estigmatizan subvaloran o invalidan el carácter de lengua del sistema lingüístico usado por los sordos entonces en la medida en que este derecho sea una realidad habrá muchas más fotos de todas las personas a lo largo de todo el curso de vida y mucho más de bebecitos señando por eso el día internacional de las lenguas de señas porque tenemos que firmar ese acuerdo ese compromiso de que ese derecho sea una realidad para tantas personas tampoco significa que la lengua de señas sea y deba ser la única lengua que usen las personas sordas en el marco de nuestra constitución política en el marco de los derechos humanos los sordos tienen la plena libertad de decidir qué lengua usar y las personas sordas que deseen usar el español que tengan las condiciones auditivas las condiciones aptitudinales y habilidades para adquirir para aprender perdón no se adquiere sino que se aprende el español oral pues igualmente lo hará la apuesta siempre está en la posibilidad de que las personas sordas se constituyan como sujetos bilingües en donde usen su primera lengua la lengua de señas colombiana y accedan al español en la modalidad que de acuerdo a su condición sea factible de ser constituida en su estructura bilingüe ahora con ese antecedente pues cuál es todo el barullo y el movimiento y la bulla en el mes de septiembre entonces quiero compartirles desde la misma comunidad sorda la Federación Nacional de Sordos pues qué es lo que dicen alrededor del mes de septiembre entonces este video está en lengua de señas y tiene subtitulaje así que creo que en este momento no necesitaríamos de servicio de interpretación ahorita me tengo aquí a funcionario que interesante un libro que habla sobre la Federación Mundial de Sordos ahora estamos en septiembre una época de celebración celebración sí desde el año 1958 la Federación Mundial de Sordos celebra anualmente la Semana Internacional del Sordo durante la última semana de septiembre haciendo conmemoración al mismo mes en que se celebró el primer Congreso Mundial de la Federación Mundial de Sordos en el año 1951 en estas actividades es importante que se involucren la comunidad sorda los intérpretes profesionales las familias las organizaciones de personas con discapacidad como entidades instituciones fundaciones asociaciones entre otras para que participen articuladamente desde FENASCOL seguimos los lineamientos de la Federación Mundial de Sordos y queremos que estas acciones se repliquen en todo el país las asociaciones de sordos colegios para sordos colegios en inclusión en el trabajo o empresas y en otros lugares en los cuales esté la comunidad sorda para que realicen actividades ya sea una marcha y se pueda visibilizar la comunidad sorda como garantes de derechos realizar actos culturales y artísticos realizar reuniones conferencias y muchas otras más actividades es importante que de estas actividades tomen registros fotográficos y o filmicos y hagan uso de los hashtag si sordo y wdef estos pueden ser utilizados en la descripción de las fotos o videos antes de compartirlos en las diferentes redes sociales twitter facebook instagram youtube de esta forma mostrar las diferentes actividades realizadas en la conmemoración de la semana internacional del sordo bueno entonces como ustedes están viendo en lo que nos está planteando la federación nacional de sordos la actividad masiva durante estos días es una de las formas como la comunidad sorda digamos aprovecha este momento para hacer efectivo para promulgar hacer efectivo su derecho lingüístico bueno entonces cuando uno ve que hay mucho movimiento y miren que ustedes ven que la comunidad sorda a nivel mundial viene moviéndose desde hace muchos años porque hablar de 1951 nos da un tiempo muy muy importante en cómo los sordos se han organizado mundialmente para que estos derechos sean reconocidos y eso se va bajando a los países y particularmente en Colombia estas formas organizativas de los sordos tener una federación nacional y esta federación que agremie las asociaciones regionales pues han permitido fortalecer la organización colectiva de la comunidad para tener incidencia política si no hubiera sido por estas organizaciones la ley 324 de 1996 no se hubiera logrado en Colombia si la ley 324 fue una ley que se gestó en el seno de la comunidad sorda y tuvo digamos la incidencia política y la gestión política de la federación nacional de sordos entonces esta acción colectiva ha sido supremamente importante y por eso los sordos hablan de las luchas y las luchas políticas las luchas sociales a las que se han enfrentado históricamente para que sean vistos no desde la deficiencia no desde la ausencia de la audición sino desde una condición lingüística particular que marca el uso de esta lengua de carácter visogestual entonces como decíamos que esto es una cuestión que debemos responder todos y entre eso las instituciones pues la universidad del valle tiene que también es como si la fuéramos a llamar al banquillo hoy a ver entonces univalle que ha pasado con usted frente a este deber que tenemos con la lengua de señas colombiana particularmente entonces pues voy a tratar de resaltar algunos elementos que a lo largo de la historia de la universidad uno puede identificar la universidad tiene 76 años de existencia y en esos 76 años de existencia cada vez se reconoce y se visibiliza como un espacio esencialmente diverso o sea es clarísimo que nuestro espacio universitario es un espacio que habitan varias lenguas que habitan varias culturas ustedes ven como es de fuerte y significativo para nosotros el tener el nexo y las acciones conjuntas con los cabildos indígenas tener la minga indígena para nosotros ha sido un sentido de orgullo entonces nomás pensar en este grupo nos pone en evidencia esa relación con lo diverso pensar en todos los grupos afrodescendientes que existen en la universidad pensar en las mujeres pensar en los hombres pensar en en estas otras formas de género pensar en los diferentes estratos sociales que conforman nuestra comunidad universitaria el origen de nuestros estudiantes las funcionalidades diversas que hay en personas con discapacidad y sin discapacidad nuestro campus cada vez se evidencia como un campus esencialmente diverso y en ese sentido podemos decir que todos esos grupos coexisten en la universidad están en interacción y que de esa pluralidad todos nos enriquecemos y que eso hace que la universidad tenga un sello muy particular porque debe trabajar y está trabajando por ese reconocimiento y ese respeto y esa respuesta a esos diferentes grupos que constituyen nuestra comunidad entonces cuando uno dice sí Univari definitivamente y de hecho tenemos por ahí un eslogan que se dice como campus diverso es un campus diverso entonces la pregunta es y en esa diversidad dónde están los sordos de qué manera la universidad se ha pensado los sordos porque pensarse los sordos es pensar entonces en la lengua de señas aunque no necesariamente eso es lo que justamente voy a intentar recuperar desde mi experiencia como profesora universitaria que está en este espacio desde 1996 y lo que yo puedo recoger para resaltar y es posible ahorita que ustedes que les dé la voz ustedes podrán decir Mónica te faltó decir esto también hemos hecho esto también ha pasado tal cuestión la universidad del valle ha visibilizado y ha trabajado alrededor de la lengua de señas a través de los procesos formativos a través de la investigación y a través de la extensión es decir esas tres funciones misionales que nosotros tenemos han estado al servicio de la lengua de señas y de la comunidad sorda ahora lo que nos van a decir nuestros amigos sordos ahora si eso que hemos hecho es suficiente así está bien pero es suficiente vamos a ver entonces resalto hemos tenido estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas en pregrado si los puedo contar llego a tres perdón cinco 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 intérprete cinco y entre esos cinco hemos tenido dos estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas que han hecho maestría es decir en la comunidad universitaria en la comunidad estudiantil perdón hemos tenido estudiantes sordos que usan la lengua de señas y la universidad puede tener un promedio no sé si Alejandro sepa el dato pero pueden ser más de veinticinco mil estudiantes a lo largo y extenso de todas las sedes regionales de la universidad también tiene trabajadores sordos usuarios de la lengua de señas colombiana empleados sordos y son empleados docentes entonces hoy les presenté a dos de ellos dos profesores sordos que maravilla la universidad tiene un promedio de mil mil doscientos profesores oyentes y en esto que yo les dije del semillero docente pues tenemos dos modelos lingüísticos que son jóvenes que todavía no tienen título profesional pero que por ser nativos de su lengua por su vínculo con la con su comunidad y con su lengua trabajan con nosotros haciendo parte de los equipos de trabajo a ellos se les llaman modelos lingüísticos tenemos dos qué maravilla no sé si eso sea mucho poco entonces uno dice bueno sí ha habido muchas personas sordas en la universidad del valle ustedes dirán y con esta presencia al lado de eso pues que hemos hecho ha habido asignaturas desde la década de los noventa se viene enseñando lengua de señas colombiana inicialmente enseñada por oyentes en este caso a mí me correspondió enseñar lengua de señas pero poco a poco se logró de que esta tarea se le entregara a profesores sordos entonces ya llevamos seis años más o menos cuatro cinco años enseñando la lengua de señas colombiana en dos niveles son asignaturas súper taquilleras y están a cargo de profesores sordos como los dos profesores que les presenté ahora la escuela de ciencias del lenguaje ha asumido esta responsabilidad cuando empezamos todo el proceso de enseñar la lengua de señas se hacía desde la escuela de rehabilitación humana igual hay otras asignaturas particularmente dirigidas desde la facultad de salud y desde la facultad de humanidades que les enseñan o llevan a los estudiantes a comprender la realidad de la comunidad sorda a comprender la existencia de la cultura sorda a comprender la realidad de lingüísticas comunicativas sociales educativas de los sordos para que diferentes profesionales puedan encontrar allí un compromiso y un lugar en trabajar por el bienestar de la comunidad sorda particularmente estas asignaturas han sido dirigidas a profesionales de la rehabilitación trabajadores sociales psicólogos y en los últimos años fuertemente a los intérpretes en investigación ha habido investigación de profesores y ha habido investigación de estudiantes pensando en que esa investigación aporte a las condiciones sociales a las condiciones lingüísticas educativas de la población sorda ha habido investigaciones desde artes escénicas desde la licenciatura de lenguas desde psicología desde educación de las diferentes licenciaturas pues que tenga la universidad desde fonaudiología terapia ocupacional y en maestría también tenemos varias investigaciones en la maestría en lingüística y en la maestría en estudios interlingüísticos e interculturales y en una especialización que hubo sobre bilingüismo por otra parte de manera muy muy particular la universidad ha aportado en la formación de intérpretes desde la década de los 90 yo fui parte de esos grupos en los 90 me certificaron como intérprete 1998 específicamente y posteriormente la universidad asume la responsabilidad de plantear un programa académico que es el que hoy en día se está desarrollando que es la tecnología en interpretación para sordos y sordos ciegos que ahora pasa a ser profesional universitario con cuatro años de formación y no solamente pensando en los sordos sino pensando en la población sordos ciega es decir en los procesos de guía e interpretación y por último por último como dije puede que haya olvidado algunas cosas importantes que ahora ustedes nos van a ayudar pues tenemos la política de discapacidad e inclusión la cual hoy la tenemos muchos grupos aportaron entre esos aportaron las personas sordas pensando en las condiciones de acceso a la universidad y en esas condiciones de acceso pues eso se va configurando en un documento que llama política de discapacidad e inclusión que es el acuerdo 004 de 2013 de esa política que está pasando hoy en día que tenga que ver con los sordos hay tres rutas se llaman rutas que son como como procesos procesos que se siguen con las personas entonces hay una ruta de aspirantes que cualquier joven cualquier joven que quiera entrar a la universidad que necesite ayuda apoyo orientación sentarse con ellos a revisar el IFES ayudarles a hacer la inscripción en esa ruta de aspirantes pues préstase servicio para ayudarle a las personas en ese proceso previo igualmente en si la persona se presenta a algún tipo de programa académico y tiene que presentar alguna prueba de admisión si la persona sorda informa que es sordo la adecuación se hace a su prueba en este caso particularmente yo lo viví con el programa de interpretación para sordos y guía de interpretación se presentó una persona sorda es decir que tendremos un intérprete sordo en los próximos años titulado y con él su prueba de admisión se ajustó porque a él no se le evaluaba la lengua de señas como segunda lengua como se hace con los oyentes sino que su segunda lengua fue el español escrito entonces se hizo todo el ajuste para que él pudiera acceder a la prueba y se formará entonces como un intérprete de lengua de señas español escrito o español escrito lengua de señas y en el plano también de esta de la política de discapacidad e inclusión pues está la ruta de acompañamiento y la ruta de acompañamiento ya es cuando la persona entró y ese estudiante si ese estudiante tiene el apoyo de la universidad es decir se le otorga el derecho a tener obviamente su intérprete para todos los espacios académicos y si requiere alguna monitoría para tener un soporte adicional en términos de lo académico también se le ofrece a este servicio o este servicio de acompañamiento ya accedió una persona sorda dos personas sordas que han estado en la universidad bueno quiero mostrarles aquí estas son nuestras dos primeras mujeres sordas magíster en lingüística en nuestra universidad del valle hoy un reconocimiento pleno a lo que han sido ellas a lo que son a todo lo que han forjado en sus comunidades sordas Marta Lucía trabajó muchísimo en Manizales luego aquí en Cali luego en FENASCOL en la Federación Nacional fue representante en órganos internacionales por muchísimos años así que y liderando muchísimo el tema de mujer sorda por todo lo que implica la vulneración de los derechos cuando además de ser sorda sos mujer y Luz Mari que es la mujer que está a la derecha igualmente compañera de Marta es lingüista se formó en doctorado en educación y ha trabajado en Pereira con la comunidad sorda de Pereira durante muchísimos años y es docente universitaria yo no sé si Marta ahora es docente universitaria pero bueno son reconocimiento a estas dos mujeres egresadas de nuestra universidad entonces uno dice bueno este es un panorama muy bonito la universidad ha hecho muchas cosas pero y entonces que es lo que pasa que uno como que siente como que la lengua de señores no existe en la U qué hacemos con eso entonces con un trabajo que hicimos con los estudiantes de interpretación encontramos que lo que pasa es que la universidad es un microsistema en donde circulan muchas comprensiones alrededor de los sordos alrededor de de la sordera alrededor de la lengua de señas y en esas comprensiones pues se va constituyendo digamos unas actitudes hacia la lengua de señas que podrían explicarnos por qué es tan visible o por qué no es tan visible por qué se usa o por qué se usa menos esta lengua en nuestra universidad con los estudiantes de la tecnología nosotros encontramos después de aplicar una encuesta a un número importante de integrantes de la comunidad universitaria en el 2018 encontramos estas tres cuestiones uno que en las personas que encuestamos prevalece una mirada muy fuerte de los sordos desde la experiencia audiológica es decir es más fuerte pensar que el sordo es un deficiente auditivo que el sordo es un limitado auditivo a pensar que el sordo es un integrante de una comunidad lingüística minoritaria segundo no se evidenció en los encuestados una una clara relación perdón no se me dio que es que me fue aquí la voz una clara relación en la experiencia de ser sordo como un vínculo natural y necesario y que en ese vínculo se constituye un nexo con la comunidad sorda con la lengua de señas y con la cultura sorda es decir esa experiencia de ser sordo como identidad sorda no la encontramos en la gente que encuestamos ¿por qué? porque como se ve la persona sorda como el deficiente el limitado auditivo entonces no aparece experiencia sorda identidad sorda como un elemento sustancial para constituirse en la lengua de señas y usarla como cualquier sujeto usa su lengua y por último no se hace tampoco no se hizo visible el sentido de colectividad por parte de los sordos en la gente encuestada ¿qué significa esto? para la gente existe el sordo la persona sorda casi no afortunadamente encontramos esa expresión de sordomudo pero aparece la persona no aparece el sentido que así en Colombia hay comunidad sorda en el mundo hay varias comunidades sordas los sordos son colectivos y la lengua los cohesiona por lo tanto por eso esa relación entre comunidad y cultura no aparece fuertemente es como que si el sordo fuera único y se defendiera y aprendiera esa lengua de manera mágica y no como se aprende cualquier otra lengua que es en la interacción con sus propios pares y por otro lado de otro trabajo que hicimos con áreas el año pasado recogiendo también elementos del contexto y mirando opciones porque tenemos que hacer algo para que nuestra comunidad universitaria se mueva más entonces ellos planteaban o recogían también de la comunidad universitaria que es importante ampliar la enseñanza de la lengua de señas en la universidad que no alcanza a ser suficiente lo que hacemos con los estudiantes que es importante poner en marcha un espacio académico investigativo alrededor de estudios sordos por eso se habla de una cátedra es decir la cátedra comprendida como un espacio en el que se discute se construye conocimiento se forma se investiga alrededor de los sordos y de su lengua y un llamado muy muy fuerte a que la página de la universidad sea más accesible coherente pues con la presencia de la lengua de señas allí entonces que haya materiales traducidos para los sordos de esas tres investigaciones que hicimos entonces pues ya uno tiene que decirle bueno eso es lo que dice la comunidad unibayuna ¿por qué no se ve? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que podríamos hacer? entonces pues ese es el momento de darle la palabra a nuestros compañeros que voy a dejar de presentar para dirigir entonces algunas preguntas que serán importantes desde la voz de ellos entonces antes de de la pregunta me permiten les presento a Rubén Darío Pichica que se nos quedó por fuera de la conexión Rubén Darío yo sé que tenías líos para para ingresar ya agradezco que hayas hecho todo el intento y estés aquí con nosotros te presentas por favor Rubén yo estaba diciendo que tú eres nuestro semillero docente y semillero docente porque esperamos que en los próximos años tú seas docente universitario no modelo lingüístico entonces bueno preséntate y nos compartes un poco quién eres cómo llegaste a la universidad a trabajar hola muy buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Rubén Pichica y soy una persona sorda mi seña es esta sí mucho gusto bueno en estos momentos soy profesor en el colegio de Azorbal con niños y también estoy laburando con el profesor Lorenzo como modelo lingüístico en las clases aquí en la universidad del Valle en la tecnología para sordos y sordos en la tecnología que es ahí en los 5 meses sí la tercera es ¿por qué es necesario la participación de la lengua de enseñanza en la universidad? no te me adelantes Rubén espérate espérate un segundito un segundito antes voy voy a contestualizar a las personas y entonces luego sí te doy nuevamente la palabra ¿te parece? ¿lista? vale bueno entonces con este contexto que les he presentado y como les dije si ustedes tienen más información que ahora cuando pidan la palabra pueden compartir si yo me he pasado de asuntos importantes que la universidad haya hecho la pregunta entonces para Rubén Pichica para Rubén Cachotis y para y para Mario Santa Cruz desde la experiencia que ustedes están teniendo en la universidad del valle y en otras universidades la lengua de enseñanza es importante en el contexto de la universidad es importante y por qué ¿quién quiere empezar Rubén? Rubén dice no continúa tú y Mario dice no dale tú primero bueno entonces dice Rubén si es importante es supremamente importante la lengua de estrellas porque hace parte de la comunicación y de esa forma habría una buena comunicación por ejemplo en el caso de los estudiantes que no conocen la lengua de señas por ende podríamos comunicarnos con ellos entonces es importante por ejemplo desde la formación de intérpretes también poder conocer esta lengua para que los diferentes escenarios donde de esta manera se puedan organizar y se pueda sensibilizar a todos en los diferentes estadios en donde las personas están porque no hay intérpretes en estos momentos entonces creo que la formación y la lengua de señas la presencia de la lengua de señas en la universidad puede ser que muchas personas profesionales que se están formando realmente puedan comunicarse con la comunidad sorda en diferentes espacios y es allí cuando nosotros las personas sordas entran entonces lo que hacemos es sentirnos atendidos y poder sentirnos bien por toda la información porque no existe una accesibilidad completa para las personas y una comunicación satisfactoria en todos los ámbitos sociales entonces es importante porque eso sirve y es una proporción que nos da a nosotros para mejorar la calidad de vida Mario dice bueno ¿qué experiencia ha tenido usted profesor Rubén? ¿sí me ven bien? ¿me ven bien? ok es que a veces se me mueven un poco las imágenes de ustedes pero bueno en mi opinión y en mi experiencia es importante que la universidad del valle tenga la presencia de la lengua de señas y es diferente a diferencia de eso en mi experiencia personal en las diferentes universidades ha sido muy difícil la comunicación y a veces se requiere o por ejemplo a veces el profesor necesita hablar con el profesor y en la universidad del valle por ejemplo en el programa de formación en las diferentes carreras tecnología y en las diferentes selectivas y cursos que se dan se ha ampliado un poco y se ha dado la oportunidad para que todos los estudiantes puedan sensibilizar y puedan conocer un poco puedan ampliar ese mundo de lo que es la persona sorda y poder entender un poco de esa forma se puede compartir hemos dialogado entonces se ha minimizado un poco esa preocupación que se tiene y pensar que realmente la comunidad sorda también hace parte de la sociedad y sentirse un poco más integrados allí en el momento de la comunicación entonces ahora la universidad a diferencia de hace muchos años pues ha ido aumentando esta participación y ha hecho que de alguna u otra forma se sensibilice y se pueda acceder a la información y es allí en el acceso a la información en donde se requiere para los diferentes aspectos el trabajo la salud en los diferentes escenarios y en los diferentes ámbitos también por ejemplo ver cómo a nivel de país se tiene la oportunidad de poder acceder aunque hace falta mucho más poder tener esa accesibilidad y poderlo hacer especialmente en la educación en donde no recuerdo digamos que han sido muy pocos las personas sordas que han podido estar allí pero la idea es que hayan muchas más personas que puedan acceder a la información que sin importar la condición en este caso del IFES por ejemplo para las personas sordas realmente puedan acceder a la educación porque la cantidad de personas sordas que hay en la comunidad en estos momentos digamos que quieren tener esa oportunidad poderles dar a ellos esa oportunidad de poder acceder a la universidad y son muchas las personas que quisieran ingresar a la universidad entonces es importante que podamos tener conciencia y no excluirnos y que no se excluya a la comunidad sino que realmente sea una oportunidad para todos le doy la palabra a Mami ¿Quién me interpreta? Ah, Adrián bien, bien ¿me puedes observar bien? Muy bien muchas gracias compañeros compañero Rubén Caciotti y Rubén Pichicá por lo que han comentado y sí yo la verdad desde febrero ingresé a la universidad del Valle para como profesor y pues en lo personal claro la lengua de señales es muy importante ustedes muy bien saben que si hablamos por ejemplo de el español ustedes como oyentes ¿qué dirían? pues claro es importante por supuesto pues significa pues algo superior el acceso es primordial es necesario en su vida en cualquier ámbito o sea es cierto entonces de manera similar la lengua de señales es también insupremamente importante bueno para argumentar un poco sobre la importancia de la lengua de señales pues esto facilita el que una persona sorda pueda comunicarse pueda ejecutar acciones que pueda independizarse pueda adquirir y mejorar en sus conocimientos pueda mejorar su calidad de vida pueda acceder a un mejor trabajo a una mejor educación porque si se careciera de comunicación pues sería algo bastante complejo por ejemplo si los oyentes no supieran español no supieran su lengua podrían desenvolverse en todos los ámbitos de su vida sería bastante complejo porque no tener una lengua sería bastante difícil es importante y fundamental que todo ser humano tenga una lengua y se desenvuelva en ella así que esa es la razón que podría dar ahora y muchas gracias porque gracias a perdón gracias a FENASCOL y a las asociaciones que desde anteriormente ya han venido trabajando unidas se han logrado estas cosas si no existiera FENASCOL o estas asociaciones estas agremiaciones así como también asociaciones de intérpretes si no estuvieran pues sería bastante complejo es importante y esas asociaciones han permitido fundamentar las acciones de los sordos han logrado muchas cosas importantes a nivel de legislación han construido muchos procesos importantes y beneficiosos para la comunidad sorda por varios años se han permitido reconocer varios aspectos y ámbitos de la vida de la persona sorda pero a pesar de esto hay algunas problemáticas por ejemplo es evidente que en la universidad no observamos la presencia de las personas sordas por ejemplo observamos que el profesor Rubén Caciotis nos habla acerca de las políticas de la universidad por ejemplo el valle pero también hace falta que como sociedad pensemos nosotros nosotros como oyentes pensamos y tenemos una perspectiva filosófica distinta pero observamos que como oyentes pues perfectamente la lengua de señas la dominamos igual que el español no necesariamente podría ser más como segunda lengua y de esta misma manera entonces hace falta fortalecer a las comunidades sordas en su acceso a la educación incentivar programas investigación que ya se han venido haciendo desde ya bastante tiempo y pues es importante lo que algunas personas han logrado alrededor de la lingüística la lengua de señas por todos estos años y los alcances que han tenido la investigación que ha permitido fortalecer un poco más este aspecto lastimosamente estas personas algunas personas que han investigado y que han permitido ampliar un poco más ya no están pero se reconoce el trabajo que han realizado sin embargo en la universidad del valle es un anhelo que tenemos el que se permita el acceso permanente a las comunidades sordas a la educación porque el que no exista población sorda o alguna persona sorda incluida en la educación pues es un poco bastante nos deja mucho que decir es importante que se abra las puertas y que todas las universidades a nivel nacional permitan el acceso de la lengua de señas y que permitan el acceso de las personas sordas utilizando su lengua de señas por supuesto utilizando el servicio de interpretación esto ya sería una ganancia para la vida de las personas sordas muy beneficioso para ellos sí puedo ver que a nivel político se han decretado cosas importantes con respecto a la inclusión está la política por ejemplo de discapacidad pero eso es algo que le falta ¿cierto? lo vemos como algo cojo como que le falta un complemento sin embargo la comunidad sorda sigue luchando generando incidencias en este ámbito y a nivel internacional celebramos no solamente la lengua de señas sino que también estamos enfocados en ser conscientes de que la sociedad debe reconocer a la misma a nivel general que debe reconocerse y debe identificarse como una lengua y no solamente esto incluirse en la legislación y también respetarse o reconocerse la persona sorda no como como una minoría lingüística se debe reconocer como tal y de esta manera entonces como persona como ser humano pues permitirá entonces estar equiparable a cualquier a la mayoría oyente ojalá que en este día internacional de la lengua de señas y en adelante todos seamos conscientes y que el sistema político empiece a generar cambios que permitan el beneficio de la vida de todos muchas gracias muchas gracias Mario Rubén y Rubén hay dos palabras que han solicitado le voy a dar la palabra a dos personas para que pasemos a la a la segunda pregunta y luego damos otras palabras al público entonces le vamos a dar la palabra primero a Omar y luego le damos la palabra a Jerly abrimos la cámara pues si son personas sordas obviamente ¿no? Omar qué alegría verte yo sí decía Tascón hace tiempo no te veía y profesora Mónica ¿cuál es que es tu seña? qué pena se me había olvidado apenas la recuerdo sí hace más o menos como dos años estuvimos en una reunión algo de fonobiología un taller un debate pero no me acuerdo sí no me acuerdo qué día fue bueno con relación al proceso que se realiza en la Universidad del Valle pues recuerdo un taller que se realizó en que estuvieron varias personas creo que Daniela estuve yo propusimos algo sobre una política que bueno les voy a contar que reconocer a la lengua de señas y su uso y su construcción dentro de la de la universidad pero no sé se ha como pues puesto un poco esa situación las propuestas no hemos recibido ninguna retroalimentación al respecto sin embargo pues no importa aprovechando pues el día aprovechando el día pues que estamos aquí memorando es servicio de interpretación bacteriología bacteriología pero si vas a hablar al micrófono de zoom bueno entonces retomo con el discurso ya observé el término si me apasiona muchísimo este tema esta carrera y tengo como objetivo pues poder estudiar y hacer la carrera sin embargo en vista de las políticas y el difícil acceso no he podido lograrlo me preocupa no poder alcanzar ese objetivo hace poco redacté una carta y la envié para solicitar pues y comentar mi interés en el proceso educativo que quiero formarme profesionalmente pero no he recibido respuesta alguna sin embargo en vista de esa situación y de la barrera que se ha presentado pues eh eh noto no solamente que es mi caso sino que también lo veo pues repetido en otras situaciones a nivel por ejemplo nacional hay varias personas que se interesan mucho en esta carrera pero hay un pero y es que no se incluye a la comunidad sorda o a las personas sordas que quieren acceder a la educación lastimosamente han pasado por encima de ellos y hemos tenido que luchar perseverar muchísimo para poder alcanzar esto y ustedes mismos pueden observar cuando será posible o hasta qué punto será posible alcanzar este objetivo que por ejemplo se aplique una prueba accesible el que se de las condiciones para que las personas sordas puedan acceder para que por ejemplo observamos en Bogotá creo que la universidad minuto de Dios veo que se ha se ha permitido y se ha hecho muchas muchas gestiones pero no sé aquí no sé qué está sucediendo quizá podríamos aprender de otras entidades los logros que se han obtenido no sé veo que la universidad del valle en sus pruebas de admisión por ejemplo en español son un poco exigentes quizá pueden hacerse flexibilizaciones y sus políticas quizá no son tan adecuadas para que nosotros podamos tener el pleno goce y el pleno acceso por ejemplo la experiencia del profesor Rubén Cacciotis podemos verla claramente o también Rubén Pichicá personas que han sido libres que han trabajado y que y Mario por ejemplo podemos observar algunas personas sordes que han avanzado en la educación y han obtenido grandes logros entonces de esa misma forma yo pues medito y ojalá ojalá puedan puedan brindar esa posibilidad esa posibilidad y trabajar en ese objetivo muchas gracias gracias Omar bueno Jerry me dice que ella no que ella no no pidió la palabra entonces está bien ahora volvemos a hacer otra ronda para quien quien quiera pedirlo entonces recojo en primera instancia que ustedes tres están planteando que que si es importante que esta lengua habite en nuestra universidad que se use más porque porque usar la lengua de señas colombiana en nuestro campus universitario genera más asimétricas de comunicación entre sordos y oyentes en la medida en que si ustedes se pueden comunicar con nosotros directamente en la lengua tranquilidad que estar bregando porque no siempre hay un intérprete entonces bregando cómo puede ser entendido a veces te apoyan del escrito y demás entonces esa condición de una comunicación más simétrica es un elemento que ustedes marcan como un factor importante para aprender la lengua de señas me dicen si me están escuchando bien que mi señal está un poquito inestable y ahorita me sacó Adrián ¿me estás escuchando bien? Adrián ¿sí? listo por otra parte gracias por otra parte están planteando algo que me parece muy valioso y es que aprender la lengua de señas no es solamente aprender una lengua ustedes están diciendo un momento que parece ser que hay fallas Rubén Darío Cacciotis ¿tenés líos en la comunicación? se está está fallando la la señal tenía todo organizado pero claro se me mueven las imágenes las pantallas y eso bueno vamos a ver alguien dice que anclemos la del intérprete bueno el otro factor que están ustedes resaltando y me parece muy muy importante es cuando uno piensa en en aprender la lengua de señas perdón que a mí qué pena sino que pues estamos en un día que en donde estamos resaltando la imagen del intérprete necesito saber si los sordos están teniendo buen acceso a la información en lengua de señas pueden escribirlo en el chat con los compañeros que tienen pantalla abierta o pueden cerrar la pantalla mientras no estén interviniendo también bien listo a mí se me está congelando Lorenzo de pena profesora Mónica creo que es tu conexión vale yo veo fluido bueno gracias pero entonces creo que es tu conexión bueno entonces si en algún momento se interrumpe el sonido conmigo me avisan por favor porque igual entonces el servicio se afectaría entonces volviendo al punto de por qué es importante aprender la lengua de señas además de la comunicación es resaltar que ustedes dicen que la lengua es un medio que permite acercarse a la comunidad sorda acercarse al sordo reconocer al sordo en su condición de ser sordo en su condición comunitaria en su condición cultural en su condición de ser un ciudadano al lado del otro entonces ese elemento me parece muy importante porque es pensar que la lengua de señas es medio y fin es importante aprenderla porque se puede aprender y es mejor hablarla pero también porque permite acercarse a estas formas de vida sorda y en ese sentido ustedes ven entonces la importancia de la lengua de señas como un factor de concienciación alrededor de la realidad sorda de toma de conciencia entonces cuando ustedes dicen sí pero miren las situaciones que se presentan y ustedes están planteando que podría haber un mejor panorama que podría haber mejores posibilidades entonces y frente a esas posibilidades están planteando que si hubiera mayor presencia sorda en la universidad es decir más estudiantes sordos más profes sordos pues eso podría beneficiar que haya mayor uso de la lengua de señas esa es una opción hay muchas más pensemos en otras alternativas entonces la segunda pregunta es esa ¿qué creen ustedes que la universidad puede hacer y debe hacer para que la lengua de señas tenga mayor uso en el espacio universitario para que tenga mayor reconocimiento mayor visibilidad está informando Adrián que estaba también Lorenzo congelándose entonces si debe repetir el mensaje voy a repetir la pregunta ¿te parece bien Adrián? No 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 ya como que se está restableciendo la señal parece ser bueno entonces la pregunta Mario Rubén y Rubén es es claro que la universidad del valle ha hecho algunas cuestiones o muchas cuestiones disculpa Lorenzo se pausó voy a retomar entonces por favor empieza listo bueno para los asistentes estas situaciones de incomodidad agradezco que las puedan comprender pero estamos justamente pensando en eso es como si a ustedes se les va el audio entonces si se congela la imagen no llega la información en lengua de señas y es necesario que llegue tanto el audio como la información visual generalmente la plataforma de Zoom nos ha ayudado muchísimo más a la comunicación viso-gestual pero en estos días hemos tenido yo particularmente he tenido bastantes líos de conexión bueno entonces reiteramos la pregunta yo ahora dije vamos a poner a la universidad del valle al banquillo como cuando uno está en un estrado judicial y estamos reconociendo que la universidad ha hecho ha generado acciones pensando en la comunidad sorda pensando en la lengua en perdón nuevamente fallas tenemos fallas pensando en la comunidad sorda pensando en la lengua de señas y a pesar de eso nuestros invitados están diciendo no es suficiente si falta falta más entonces la pregunta que le dirijo ahora es qué es aquello que la universidad creen ustedes en lo que la reconocen porque ustedes son profesores univayunos ustedes son hacen parte de la comunidad de la universidad del valle qué le dicen ustedes a su universidad qué más podemos hacer para que haya mejor mayor lugar mayor visibilidad de la lengua de señas en nuestro campus quién quiere empezar Mario rubén rubén listo bueno Bueno, lo que decía el compañero ahora, por ejemplo, que existía una barrera y que ellos mismos habían tratado de hacer todo el esfuerzo, pero que finalmente había una barrera y que de alguna u otra forma es una situación que se ha venido repitiendo, en donde la mayoría de los sordos no han podido tener acceso y se sienten de alguna u otra forma recesados. En esa reflexión y con razón ellos se sienten de esa forma porque la idea es trabajar en esos momentos, por ejemplo, que estamos cinco personas en esos momentos, mi persona, Mario, Rubén, Angélica, que estamos aquí, digamos, tratar de comprometernos y crear estrategias que permitan tener más incidencia en la universidad para que de esa forma se pueda sensibilizar y que la mayoría de las personas de la universidad puedan entender realmente para que nosotros no digan que la universidad es muy difícil, que no se puede ingresar y que es la queja porque comúnmente la mayoría de los usuarios pueden usar, que cómo es posible que los oyentes puedan ingresar, pero que para sus diferentes carreras, pero que nosotros no lo podamos hacer. Entonces nosotros que estamos acá miramos a ver qué estrategia podemos utilizar y qué propuestas podemos usar de tal forma que de aquí en adelante nosotros que ya que estamos acá adentro podamos tener y darles una oportunidad para que la universidad pueda abrirse un poco más y pueda de alguna u otra forma crear esa conciencia y poder permitir que muchas más personas puedan ingresar, ¿sí? y que de esa forma, pues, se pueda reconocer la lengua de señas en toda la universidad. Entonces tendría que visibilizar y determinar que muchas más personas puedan estar acá y de esa forma, pues, se puede hacer. Por ejemplo, también pensar en que hay muchas personas que quieren hacerlo y quieren estar aquí en la S, pero que no se desenfoque, sino que realmente el trabajo que se puede hacer es un trabajo comprometido que es lo que podamos hacer nosotros que podamos hacer nosotros y que desde la normatividad y desde la normatividad y desde todos los ajustes que se puedan realizar frente a eso, realmente entender que nosotros tenemos la primera lengua que es la lengua de señas y de esa forma poder comprometernos y en adelante empezar a trabajar y que ojalá esto pueda suceder. Sería un trabajo comprometido de parte de cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, hacerlo, yo sé que podemos comprometernos y podemos de alguna u otra forma trabajar en eso y tener fe en el que de alguna u otra forma puede ser y que con la ayuda de Dios, pues, se pueda lograr. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Rubén Cacciotti, ¿so Mario? Dale, Rubén, continúa, le dice Mario. Bien, con relación a darte una respuesta, pues, entonces yo estaba reflexionando un poco en lo que dice Mario, en lo que dice Rubén, en lo que nuestro otro compañerito dijo y la reflexión que tengo alrededor de esto es en cuanto a lo que falta en la Universidad del Valle, es más pensar ideas, estrategias que permitan, porque muy bien sabemos que desde anteriormente se ha venido trabajando en el colectivo sordo, que va a permitir trabajar de una manera increíble, que llamaba la atención, que creaba expectativas, que a través del tiempo, pues, hemos querido que se mantenga y que siga construyendo, construyendo mucho más, que genera interés en los jóvenes, los jóvenes de la comunidad sorda para estimularlos y veo, entonces, dos opciones. Una de ellas, lo que se puede hacer es encuentros, encuentros dentro de la universidad, invitar a la comunidad sorda dentro de la universidad para que ellos accedan, para que conozcan el campus, para que observen cómo se compone, para que ellos prueben un poco de lo que significa y lo que se siente entrar a una institución como esta. También la universidad debe buscar estrategias que permitan, entonces, ofrecer a los sordos una forma de educación, educación para ellos. Mario hablaba de español para que en cuanto a la lengua, hay una gran diferencia o un sisma entre los oyentes y los sordos, ¿cierto? En cuanto a su lengua. Pero sabemos que los sordos son capaces, que los sordos pueden ser tan iguales y competitivos como los oyentes, que no exista allí como una división que los excluya. En cuanto a quién gana y quién pierde, pues bueno, realmente, ahí es que nos hace más un esfuerzo y pensar en esto. Debe, pues, por supuesto, generarse encuentros, que desde la dirección de la Universidad del Valle exista, desde los altos directivos, que existe presencia de personas sordas, que ellos conozcan a la población y que permita visibilizar a la población misma dentro de la universidad. Sería genial que los directivos conocieran desde arriba esa situación. En segundo lugar, promover, divulgar. Bueno, por ejemplo, sabemos que en la universidad, en el canal de la Universidad del Valle, existen muchos contenidos que se divulgan y se podría de manera abierta también mostrar y visibilizar que en la Universidad del Valle podría haber, hay presencia de personas sordas a través de estrategias. Estimular a las personas que observan estos medios a través de los cuales la universidad divulga contenido. Y también mostrar que la lengua de señas es una lengua, es un idioma como tal propio, característico de la comunidad sorda, que es una lengua visogestual, que no es oral, es visogestual y con articulación manual. No es fácil, no es fácil que se pueda conocer, que se pueda visibilizar de la forma en que todos quisiéramos, porque cada uno tiene sus propios intereses, cada uno pretende cosas distintas y siente de la manera distinta. Pero en la medida en que se pueda formar, en que se pueda estimular y con el apoyo de los intérpretes, pues por supuesto, los intérpretes es genial y un puente muy importante que permita hacer la voz de los sordos y ayudarnos y también la formación de los intérpretes que se está haciendo en la tecnología de la universidad permite este propósito. Pero creo que ya voy a repetir algo que ya han dicho los compañeros sordos y reflexionando un poco de todo el tiempo, más o menos 30, 40 años que yo conozco la comunidad sorda, la verdad ha habido un cambio muy positivo, ha habido muchos cambios en muchos aspectos. Por ejemplo, pueden observar aquí la tecnología, tenemos Zoom, tenemos plataformas de videollamadas como Meet, tenemos redes sociales, Facebook, bueno, muchas formas visuales de acceder a la información y muchas herramientas tecnológicas. Y estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, es más ser conscientes, conscientes de lo que puede ganar la comunidad sorda entrando a la universidad, siendo incluida dentro de ella. Porque creo que la ley 16-18, creo que habla, y 14-21, el decreto que habla sobre el reconocimiento de la lengua de señas, sobre las características de las personas sordas, sobre la pluralidad que existe dentro de ellas, y cómo se reconoce también a nivel mundial, internacional, la lengua de señas, pues eso va sumando muchas más cosas positivas y mucho más por hacer. Así que, con nuestra compañera Angélica, con Mario, con Rubén, nuestra profesora Mónica, con seguridad, colectivamente podemos trabajar en equipo comprometidos por este objetivo que todos queremos. Es un trabajo colectivo, que permite construir constantemente, no hay un fin, es un proceso constante. Lo que ha ocurrido en el pasado y las experiencias nos permiten a nosotros reflexionar en lo que podemos seguir haciendo. Y agradecemos a Dios y pedimos bendiciones de parte de Él para poder continuar. No es un proceso en el cual vamos a llegar a un producto terminado y descansar, sino que es constante. Hemos pensado en eso, en la comunidad sorda y sordociega, en todo lo que se puede hacer. Y pues, es pensar en esas estrategias para mejorar esa situación. Falta más disimilización, estímulo, quizá promulgar más y muchas otras cosas interesantes. Y mucho compromiso, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a Mario. Sí, continúa, Mario. Sí, muchas gracias. Un segundo. Pena. Bien. Sí, yo sigo pensando también en lo que dice Rubén, los dos Rubén. Aquí reflexionando un poco. Y yo observándome a mí mismo, como persona sorda, yo mismo fijando mi mirada y centrándola en mí. Yo tengo cuatro hermanos sordos, ¿cierto? Y el tema con el acceso al español, pues, por supuesto, no es fácil. O sea, todos podemos dimensionar. Les voy a contar un poco de mi experiencia a partir de mis antecedentes y lo que he venido haciendo en mi educación desde joven. Porque ya estoy viejito en el colegio. Les voy a contar un poco desde que era joven. Pues, en cuanto al español y la enseñanza del mismo, yo era, bueno, en cuanto al manejo del español, yo era pésimo. Horrible. Mi gramática, mi escritura, mis palabras eran súper mal redactadas. No sabía escribir muy bien y mis hermanos, pues, eran mejores que yo. Es la verdad, sinceramente. Después, pues, no me interesaba ni la universidad. No, para mí no era algo que me captara la atención. Empecé a trabajar en el INSOR. Conocí también al profesor Bionel Tobar. Me encontré con él. Empecé a interactuar con él. Vi que él interactuaba con personas sordas y empecé a interesarme en la educación superior. Porque sentía una exigencia de parte de él. En el proceso de trabajo empecé a sentir la necesidad de independizarme, de tener mis ahorros, de, bueno, en fin, muchas cosas que yo mismo empecé a necesitar como persona. Ahora, por ejemplo, observamos que a través de muchas plataformas de comunicación, por ejemplo, WhatsApp, permite que nosotros practiquemos constantemente la escritura, por ejemplo. Algunos escriben muy bien, pero, y no resulta ser tan perfecta la escritura en estos medios. Pero ya, por ejemplo, en la universidad, cuando te toca, por ejemplo, leer un montón de cosas, pues, bueno, ahí tengo un montón de libros que he tenido que leer y que antes no me interesaban y no sabía nada en absoluto. Bueno, bueno, uno empieza a entender muchas cosas, muchos conceptos, empieza a contextualizarse y la práctica, la aplicación y el ejercicio mental de todo lo que se aprende. Se da uno cuenta de que el español, en términos del acceso en la sociedad, es una barrera bastante compleja. Lo que decía Omar, por ejemplo, creo que la señal era así, Omar, sí, sí, sí. Él decía que se interesa mucho en la educación, que quiere aprender bacteriología. Es que ahí voy a letrarlo, va, eso, eso mismo me interesa mucho. Él tiene mucho potencial y ojalá todas las entidades, organizaciones, instituciones, ojalá se concienticen y ojalá empiecen y reconocieran este hecho. Y que desde el español y desde la lengua, pues, hicieran adaptaciones. Porque sabemos que la lengua de las personas sordas es la lengua de señas, la primera lengua. Y la segunda lengua, pues, no se les puede exigir al mismo nivel. Los sordos pareciera como si se les exigiera a los oyentes la lengua de señas, por ejemplo, para ingresar a algún programa. Entonces, es importante, o por ejemplo, en el caso de los intérpretes que empiezan a formarse nivel tras nivel de lengua de señas, que tras la práctica adquieren una gran habilidad en el uso de la lengua. Entonces, de manera semejante podemos pensar en el caso de las personas sordas. Creo que desde esa postura hay un desbalance o un desequilibrio bastante relevante. En lo personal, ya en práctica, en mi experiencia, lo que he aprendido del español, las exigencias que he recibido de mis docentes, en los procesos académicos que he llevado, pues, he mejorado mucho. No manejo al 100% de la lengua, al igual que los oyentes. Pero los oyentes tampoco hablan excelentemente el inglés o el francés. Es algo similar. Su segunda lengua no es perfecta. Entonces, de esta forma, si se entendiera de esa perspectiva, sería mucho más fácil entrar a la educación superior. En lo personal, a mí, me fascina el conocimiento, me fascina saber los conceptos, qué significan estos términos. Yo no soy solamente de ver conceptos y de letrearlos, sino también entenderlos a profundidad. Y la educación superior exige mucho este proceso de apropiación de conocimientos. Un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Se fue un poquito tu volumen. Qué pena que estés. Perdón. Dios mío, qué pena. Te relevo, te sigo relevando. Dale. Sí, entonces, es importante ahí en la aplicación. Pero, por lo menos ahora, por cuestiones de tiempo y de política y de organización, por ejemplo, en el caso de la evaluación para la evaluación superior, todos sabemos que, de alguna u otra forma, es la evaluación la que permite el acceso. Y no me parece justo. Porque, de alguna u otra forma, podría pensar, entonces, sería, entonces, lo contrario, para en el caso de los oyentes, sí, lo que venía diciendo ahora. Entonces, por ejemplo, si no tiene algún, por ejemplo, nivel, entonces, estaríamos desvalorizando el derecho que tenemos las personas sordas para poder ingresar. Esa es la reflexión que yo puedo hacer. También hay las organizaciones, por ejemplo, instituciones podrían pensar, por ejemplo, ay, sí, allá hay acceso a la lengua de señas. Pero cuando uno ve, por ejemplo, no hay sordos, entonces, realmente no hay inclusión, porque se estaba pensando en el acceso. Pero si no hay personas sordas, no estarían incluidas, no sería un proceso de inclusión. Entonces, lo más importante allí, independientemente de todo, es que el acceso. Si yo voy a hablar de acceso, por ejemplo, entonces, ahí listo, hay acceso. Ya hay inclusión, porque hay un intérprete allí, qué bonito. Pero realmente, como personas sordas, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, estamos pensando, listo, pues está bien. Pero yo, como persona, como humano, como sujeto, entonces, esa es la reflexión que yo hago en estos momentos. Que haya una apertura y un verdadero acceso a la educación para mejorar nuestra vida. En el caso, por ejemplo, particular, yo no quería estar en la universidad. Y decía, ¿para qué estar en la universidad? Y ahora, por ejemplo, que veo la necesidad y quiero hacerlo, y quiero ingresar, por ejemplo, en mi maestría, por ejemplo. Entonces, si tengo acceso, pues, estaría agradecido por eso y sería un profesional. Porque la mayoría de los oyentes son profesionales. Y ustedes, como universidad, por ejemplo, dan conferencias, cátedras, así. Y a mí me interesaría, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Pensar en la estrategia, por ejemplo, lo que decía Rubén Darío, en el colegio, en la universidad. Y todas las otras semilleros que puedan haber, poder de alguna u otra forma mejorar. Y que esto a futuro se convierta en un árbol grande. Y de esa forma, que el acceso pueda ser viable y factible para cada uno de nosotros. De esa forma, por ejemplo, poder sentirse la Universidad del Valle orgulloso de ser una universidad inclusiva a nivel nacional. Muchísimas gracias, Mario, Rubén y Rubén. Por cuestiones de tiempo, no puedo, lamentablemente, darle la palabra al público. Por respeto a la organización que hace la biblioteca. Sin embargo, ustedes han recogido, a mi criterio, cuestiones supremamente importantes. Y como dije ahora, si ponemos al banquillo a la Universidad del Valle, porque es importante. Uno dice, Día Internacional de las Lenguas de Señas. No solamente es para aplaudir lo que hacemos. Es justamente para plantearnos más desafíos. Para decir hacia dónde tenemos que seguir andando. Qué más podemos hacer como universidad. Yo le agradezco muchísimo el mensaje a Marta Isabel Muelas, egresada de la Universidad del Valle. Marta es egresada de lenguas y culturas extranjeras. Y se interesó en el tema del español de los sordos. Hizo su trabajo de grado allí. Ahora, yo no sé si anda en Colombia, en Francia. Porque es una mujer que se ha movido por todos lados. Pero miren que hay estudiantes. ¿Cómo aprovechamos más? ¿Cómo aprovechamos más esos convenios para que haya mayor presencia sorda aquí? Tenemos convenios con los colegios, pero hay un limbo, hay un vacío muy grande en la transición entre la educación media, el grado 11, cuando los chicos se van a graduar, y la universidad. Tenemos semilleros de matemáticas, de biología, de física, pero no tenemos claramente anclado cómo pueden venir los muchachos de los colegios para acá. Porque los colegios no se interesan, porque nos falta hacer allí unas gestiones importantes. Entonces, ese primer elemento que ustedes nos plantean me parece fundamental, porque tiene que ver con lo que se está diciendo. Esto es una responsabilidad de instituciones, de organizaciones, de actores, y no es una acción aislada y colectiva. Lo otro que han resaltado es que efectivamente como equipo de trabajo podemos hacer muchísimas cosas más. Podemos generar programas, estrategias para aprovechar los recursos mismos que tiene la universidad y que la lengua de señas sea más visible. El canal universitario, los medios de comunicación, la página web de la universidad, diferentes espacios que podemos aprovechar. Incluso el mismo centro de lengua desde las acciones que pueden generar, el centro de comunicaciones, es factible hacerlo. Porque ustedes están planteando que también lo poquito que hacemos tiene que ser mucho más visible para las directivas, para que también las directivas reconozcan la importancia y el valor de la lengua de señas y la importancia de las personas sordas en nuestro campus universitario. Hay un fuerte llamado de ustedes en el tema de cómo necesitamos seguir generando, a partir de la política de discapacidad e inclusión, cómo tenemos que seguir generando condiciones para mayor ingreso de personas sordas a formarse universitariamente. No es que no esté dado, sí, el sordo que quiera presentarse se puede presentar, pero están planteando unas formas diferenciales. Entonces, allí, ya te doy la palabra Mario, ahí creo que estamos andando y tenemos que seguir planteando alternativas para ese ingreso diferencial que ponga en equidad y no a competir a los sordos con los oyentes. Y hay un punto que me parece muy, muy importante y es cómo nosotros como universidad contribuimos en la formación bilingüe de los sordos. Si bien es importante la lengua de señas como primera lengua en el uso que se necesita del español para la vida académica, para la vida de la universidad, para estudiar pregrado, para hacer maestría, ¿qué podemos hacer? Y ese es un reto que me parece valioso, importante y no podría decir ni siquiera en este momento que nos podemos comprometer a ello, pero la experiencia que vamos a empezar a tener, particularmente desde el programa de interpretación para sordos y guía a interpretación, la experiencia que vamos a tener con el primer estudiante sordo que se va a formar como intérprete, allí nosotros nos estamos comprometiendo a hacer un ajuste curricular importante porque va a suceder justamente las cosas que estaba planteando Mario, si este estudiante sordo debe aprender el español, mejorar, no aprenderlo, mejorarlo porque ya lo escribe, su español escrito como segunda lengua para que él pueda hacer un trabajo de traducción importantísimo de español escrito a lengua de señas o viceversa. Y ese espacio de pensarnos las asignaturas de español como segunda lengua para los sordos, seguramente nos va a dar un cimiento importante para poderlo pensar para otras personas que quieran mejorar su español. Y recogiendo todo esto, Mario dijo algo que es el lema pues que está planteando la Federación Nacional FENASCOL y es sin derechos no hay inclusión y creo que ese es el gran llamado, si nosotros no seguimos gestando condiciones para que haya mayor presencia sorda en la universidad, de profesionales, de estudiantes, pues no habrá inclusión y por lo tanto el lugar de la lengua de señas seguirá invisibilizándose. Por acá nos dice Claudia Solano que también es importante las alianzas con las universidades de la región. Sí, Claudia Solano es profe de la Universidad Santiago de Cali, tenemos que hacer más cosas juntos. Y Lina María dice que bonito programa, muy interesante, las diferentes apreciaciones, solo puedo decir la lengua de señas es una lengua especial y hermosa, sigan adelante. Mario, no sé si quieres cerrar, le voy a dar la palabra a Mario para que cierre este espacio porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, sí, voy a ser muy breve. Algo de lo que dijiste Mónica con relación a la inclusión, sí, 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 pues yo he trabajado en el colegio distrital como modelo lingüístico en Bogotá y he visitado varias instituciones, instituciones, también pues he trabajado en el INSOR que es una dependencia por supuesto del Estado y desde mi experiencia he visto varias cosas. Entonces, que todos, no el 100%, pero dependencias del Estado, del gobierno, algunos no entienden los conceptos o el concepto de inclusión. ¿Qué es inclusión? Ese término, ¿qué es el significado profundo? ¿Qué hay dentro de él? ¿Qué proceso implica? ¿Qué aplicación? ¿Qué políticas hay alrededor de ese concepto? Entonces, lo que hace es integrar sordos con un oyente, con oyentes a través de un intérprete y eso es lo único que hacen, pero entonces no entienden el sentido profundo de lo que significa inclusión. Y ahí hay un problema, hay una dificultad, porque entonces creen que la solución es solamente integrar a los oyentes con un intérprete y ya esa es la respuesta que están buscando. Entonces, inclusión, si nos damos cuenta y del sentido profundo, nos damos cuenta de que hay diferentes grupos, hay una diversidad de necesidades competentes a cada grupo y esta diversidad hace que el Estado se obligue a ofrecer oportunidades de éxito o de progreso a cada uno de estos grupos. Entonces, claro, la aplicación de esto no es tan fácil. Lastimosamente por el tiempo no puedo seguir hablando, pero deben tener claro todos qué significa ese término de inclusión. Entonces, a estas conclusiones Mario y recogiendo algo que planteó Rubén Darío Pichica, yo me atrevería a comprometerme en que en los próximos meses la universidad tiene que diseñar el plan de mejoramiento como resultado de la aplicación del índice de inclusión en educación superior. Es decir, las universidades nos estamos evaluando para saber qué tan incluyentes somos a partir de un instrumento que tiene el Ministerio de Educación Nacional y justo en estos días me informaron que ya han recogido los datos y que hay que sentarse a diseñar el plan de mejoramiento. Es decir, qué es aquello que tenemos que ser más incluyentes y yo creería que valdría la pena pedir un espacio para que haya una representación importante de la comunidad sorda de la región y recojamos estos elementos que han surgido de aquí y otros que se pueden ir sumando para que sean considerados en este plan de mejoramiento. Nos estamos acercando al proceso de autoevaluación institucional para tener la reacreditación institucional. La reacreditación es como un sello de garantía de la universidad. Cuando estábamos en el proceso anterior de la acreditación institucional, el haber adoptado la política de discapacidad e inclusión fue muy importante, un elemento importante para la acreditación. Ahora podríamos entonces decir, bueno, esa política de discapacidad e inclusión, qué tanto da más para que haya mayor proceso incluyente y podamos tener allí un aporte sustancial de ustedes en la realidad de hoy. Sí, digamos, lo que fue en un momento el colectivo sordo fue importante, aportó a la construcción de política. Si tenemos que reactivar el colectivo, pues los invito a que reactivemos ese colectivo sordo, pero sí creo que valdría la pena buscar el mecanismo para participar en este diseño de plan de mejoramiento. Bueno, por acá, para cerrar, Felipe nos está diciendo, Felipe dice, demasiado interesante el espacio. Muchas gracias a quienes lo hicieron posible. Ahora soy menos ignorante sobre el tema. Ah, bueno, qué rico. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar nuestra jornada de hoy en conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas. Le agradezco inmensamente a nuestro equipo de trabajo de la tecnología en interpretación para sordos y sordos ciegos, su presencia, su aporte, sus reflexiones a este espacio, en la demanda y el llamado que hacen a la universidad para que seamos mejores. Recordemos que todos los que estamos aquí sentados somos Universidad del Valle, así que es una tarea de todos. Muchísimas gracias a Lorenzo y al Dian por su servicio de interpretación y a Alejandro por considerar este tema en la agenda de la biblioteca. Te doy la palabra, Alejandro. No, muchas gracias a ustedes por aceptar este espacio. Yo creo que se cumplió con el objetivo y creo que quedan tareas y que me alegra como representante de la biblioteca que este espacio haya contribuido a visibilizar eso, esas necesidades que tienen las personas sordas, el deseo de realizarse como profesional. Creo que estamos en deuda y creo que una de las formas de ir solventando eso es abrir espacios, conocer, reconocer las necesidades y luchar para que esos sueños se hagan realidad y que más gente con este tipo de situaciones ingresen a la universidad y puedan ser profesionales y buscar una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Entonces, muchas gracias y muy conmovido por todo lo que he aprendido y espero que mucha gente también haya sentido. Ajá, qué bonito. Bueno, yo quisiera hacer una invitación para cerrar. Como aquí hay personas que ya, que son de nuestra comunidad universitaria y ya han aprendido algo de la lengua de señas, les invitaría a que abramos la cámara y hagamos la seña de cada uno y tomemos una foto. Entonces, por ejemplo, esta es mi seña. ¿Alejandro tiene seña? No, pero me acordé de una tarea cuando conocí a Rubén Cachotis que me puso una tarea y me acordé, voy a pararme. A ver. Esta va a ser mi seña. No sé si para mí significa puro corazón. Entonces, en lo que pueda, con todo el corazón. Cuidado que esta era la seña, ¿esta es la seña de quién? ¿Era la seña de quién? ¿Se acuerdan de qué era? Ah, ya tiene derechos de autorano. Simón Bolívar es como por acá, ¿cierto? Ah, es para abajo. Ajá. Y el presidente Uribe, ¿qué seña tenía? Ah, no, sí. ¿No? Ay, no salió. Bueno, entonces, ¿quién se atreve a abrir su cámara? Y hagamos... A profesor Leonel, buenas tardes. Un saludo. Muy grato tenerlo en este espacio. No, no tenemos como muchos hablantes de lengua de señas. Bueno, por ahí aparecieron algunos. Alejandro. Voy a leerle la constancia que le otorga la biblioteca por el espacio. Entonces, Universidad del Valle, edición de bibliotecas, hace constar que Mónica María Carvajal Osorio realice una conferencia La Lengua de Señas Colombiana en la U, organizada por la edición de bibliotecas de la Universidad del Valle el 23 de septiembre del 2021, en el barco de la celebración del Día Internacional de las Lenguas de Señas. Firma el jefe de la edición encargado, Fernando Betancur. Y, bueno, creo que el tiempo se nos está agotando. Sí, ya se agotó. Quedan faltando los tres certificados de los compañeros. Bueno, muchísimas gracias a todos. A ver la seña de cada uno, a ver, la vemos por ahí. Eso, ahí aparece. Muy bien. Feliz tarde para todos. Chao. Muy amables. Chao. Que estén muy bien. Chao. Muy amables.